Los reyes Don Felipe y Doña Leticia, han presidido la reunión constitutiva de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo, de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Para esta ocasión, la reina se ha decantado por una falda Evasé con diseño de pata de gallo en blanco y negro con detalles rojos y cinturón negro, de la firma Hugo Bossi está disponible en la web de la firma alemana por 239 euros. Doña Leticia ha combinado su recién estrenada adquisición con un conjunto de Winset en color rojo a juego con el estampado de la falda. Como complementos, la esposa de Felipe VI se ha puesto unas medias cristal negras y unos salones, también de Hugo Bossi, con efecto piel de cocodrilo. La reina ha rescatado de su joyero unos pendientes, los de Links of London, están realizados en plata y topacios blancos e inspirados en los huevos de la esperanza, unos símbolos muy importantes y atractivos de la cultura rusa. Cuestan 328 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!